Acompáñanos a descubrir toda la diversidad cultural y étnica que hay en nuestra querida Bogotá. Miren estas cuatro personas, ¿de cuál de ellas creen que tienen sangre sus venas? Indígena. Estas dos imágenes, indígena y esta. Indígena. Indígena. Afro. Indígena. Asiática. Afro e indígena. ¿Todas? Indígena. La mayoría de las personas entrevistadas ha dicho que en nuestras venas corre sangre indígena, pero te sorprenderás al saber nuestro verdadero origen. Nuestros primeros ancestros surgieron en el África hace 200.000 años. Tenían piel oscura para protegerse de las altas temperaturas y la radiación solar. Después de miles de años se trasladaron a Europa y a Asia. Los que llegaron a Europa evolucionaron para adaptarse al clima, que era mucho más frío. Su piel se aclaró porque no requerían protegerse del sol y les permitía conservar la vitamina D y la salud de sus huesos. Los que se dirigieron a Asia también aclararon su piel. Sus ojos se volvieron rasgados para protegerse del frío intenso y de los fuertes vientos. Y de Asia se dio un nuevo desplazamiento a lo que hoy es América, para formar los pueblos indígenas que conocemos en Colombia. Ahora, sabiendo que todos tenemos sangre afro o africana en nuestras venas, ¿creen que tiene alguna razón de ser discriminar a las personas por su color de piel? No. Y no, no hay ninguna razón. No. No, para nada. Todos somos iguales, no dependemos del color de piel. O sea, no es la apariencia, es la esencia de las personas. Todos somos iguales, no se puede discriminar a ninguna persona. En Bogotá le decimos no a la discriminación racial.